Bueno, pues arrancamos con el chisme, porque ya ven que en exclusiva les platicamos la semana pasada que Laura Bozzo, la señorita Laura, la tía Laura, que anda de DJ, por cierto, anda de DJ en los antros, este, es bastante peculiar verla ahí, que nada más mueve las manos como, ni siquiera tiene idea de lo que está haciendo porque ni siquiera ella está poniendo la música, eso es una mentira, ¿no? Nada más les ponen el título de DJ entonces, como a Pedrito. Como a Pedro Sola. Bueno, total de que ayer ya se dijo en Radio Fórmula que ya le dijeron, pues lo que aquí se había comentado, que se va a quedar sin programa de televisión, que es insostenible su programa, que ha sido uno de los más grandes fracasos en la historia de imagen televisión. Yo creo que imagen, sí la verdad, le apostaron al caballo perdedor, en este caso. Mira, pero ya lo presentía desde la casa de los famosos. Ahí lloraba. Ahí lloraba por su coquita. Ahí lloraba por su coquita. Ahí estaba llorando por la coquita, ok. Que no tenía coquita. Se equivocó de casa. Se equivocó de temporada. No, de empresa y de todo. Pues sí, porque ahora sí tienen mucha coquita. Le sobra. Lo que sobra en la casa ahorita son coquitas. Coquitas, bueno. Porque aparte es patrocinador, entonces no lo pueden quitar. No, pues no. No puede cambiar eso. Y no pueden poner nomás ahí el anuncio. No, no, es ahí para que te antoje. Si te fijas, están llenas de latas, de jugos, de agua. Y todos se lo tienen que consumir, aunque no les guste. Exacto. Bueno, total que Laura Bosso ya le dijeron y que al parecer pues dijo así como de, bueno, pues, que no se puso tan loca como pensaban. Porque veías que estaba bien loca, ¿no? Entonces no se puso tan mal de la cabeza. No, no, no. Explotó. Pero, este. Había tomado su coquita. Pero, finalmente, le, pues ya le dijeron y al parecer el programa que se va a quedar en su lugar que quieren es, este. Cosas de la vida con Rocío. No, no, no. No, el que quieren es Enamorándonos. Enamorándonos de la versión de imagen. ¿Eh? Versión de imagen. Sí. Porque acuérdate que era de Televisión Azteca. Ahorita lo tiene Unimás, ¿no? Ahorita los derechos los tiene, en Estados Unidos lo tiene Unimás. Y luego, entonces, pues, parece ser que se lo quieren llevar este formato a imagen. Que la verdad, en su momento fue muy exitoso cuando lo produjo Magda Rodríguez. ¿Tú te acuerdas? Sí. Alcanzaban creo que hasta tres millones de espectadores. Pues fue cuando alcanzó la fama y cuando se hizo célebre ese. Ese formato y por eso muchos lo quieren, ¿no? Entonces, ahora al parecer lo quieren y que lo quieren con Gaby Crasuz. Pero Gaby Crasuz ya fracasó en ese horario, ¿no? Con su talk show. Exacto. ¿Para qué la ponen a ella? ¿Pongan a alguien nuevo? Porque si ya fracasó, como que me parece que, o sea, es como volver a lo mismo. Es otro formato, pero la conductora ahí no funcionó. ¿Sabes a quién deberían de llevarse a Carmen Muñoz? Que es una sombra en Televisa, ¿no? La tienen desempleada. Nomás se la llevaron como para que no les hiciera precisamente sombra. Sombra. A muchos se los llevan así para tenerlos congelados. Pues ya no tiene programa, ¿no? Se lo quitó Maribel Guardia. Se quedó con él Maribel Guardia. Ajá. Según yo. Entonces, bueno, pues Carmen Muñoz estaría fabulosa.